Lásima No por lo cierto, no por lo imparso De ahí vamos con el equipo del... El segundo equipo del pueblo Y ahí debe sonar una cumbia, ¿no producción? Los valedores de Iztacalco Con tres personajes que realmente... ¿Que no eran Iztacalco o si eran Iztacalco? No, es que ahí te va, yo ya vi La investigación de los graderos El cuate, el famoso magnate Era parte de los dueños de la liga De la cuarta división Había cuarta división Era la albergada del llano Y estuvo cagado porque El profe Venus ascendió a la tercera división Fue campeón con ese equipo ¿O como técnico? No, como técnico, sí subió a ese equipo Y parte del premio, el magnate dice Pues yo los voy a patrocinar El equipo se llamaba Santa Cruz Entonces los voy a patrocinar Y a la siguiente temporada de que los empezó a patrocinar Pagando arbitraje y uniformes Dice, vamos a cambiarle el nombre a Valedores de Iztacalco Bueno, a Iztacalco Y ahí el nombre de Valedores se los puso TV Azteca ¿Pero pues no jugaban a Iztacalco? No, jugaban a Xochimilco Entonces cuando entra el famoso magnate Es donde ya empieza esta cuestión mediática El TV Azteca los hace populares En el 2006 me parece Creo que en el 2007 Donde preguntaron literal ¿Cuál era el peor equipo registrado en la Federación Mexicana? Y fueron con ellos Porque fíjate En 15 partidos Anotaron 6 goles Y recibieron 68 goles Venga Pues estaba sola la portería O estaba de bajadita el campo Tenían un ídolo en la portería La neta es que está súper cagado El equipo nació en el 2005 Llamado Santa Cruz El Profeben los asciende Y después de que los asciende Digamos que pues Los compra el magnate De ahí se bautizan Iztacalco Y la banda le puso Valedores de Iztacalco Pues a lo mejor jugaban a Iztacalco Ajá, me sigue la duda Porque por qué Iztacalco todavía Sí, está raro Pero es que Ah, no, no, no Es que el magnate, güey, creció Pues fue un honor A donde creció Por eso le puso Iztacalco Pero jugaban a Chimilco, güey Yo pensé que era como el Mazatlán FC, güey Que se llevó toda la franquilla Como en club de cuervos, güey Ándale, güey Literal Valedores de Iztacalco Con sede en Xochimilco De ahí, de hecho De ahí se desprende el famoso La Volpín Que no encontré información De La Volpín para nada Que fue el que sustituyó al Profe Venus, ¿no? Al Profe Venus y él sí le dio Victoria al equipo, güey Sí tuvo récord de tres partidos ganados De forma consecutiva Y al Profe Venus Pero sin ningún título No, sin ningún título Se fueron a Acapulco una vez, ¿no? Sí vi el drama Se fueron tres veces a Acapulco, güey Güey, pero la banda Sí se lo tomaba en serio, güey Se veía y sí, güey Parecían hulitantes de morena Sí se la creían, güey ¿Y sí les pagaban a esos güeyes? A los balones No Solamente había un profesional Y no, no De hecho aparece en un video De una noche que estuvimos ahí Cotorreando en el departamento Que nos pusimos a ver A los balones de Iztacalco Sale donde quieren registrar A un jugador Pero la federación dice que no puede Porque es profesional Y tiene que tener un contrato Y todavía cuando están haciendo el contrato En un café internet Le dicen Tú pones dos mil pesos de sueldo Menos que a los chavas que decíamos ayer Así un pinche machote lo agarraron Y nomás le cambiaron Era un contrato de bañil Le quitaron un chalán Y le pusieron portero Le pusieron machotes de contratos Y ahí se les pasó una de estas Verga, güey Qué buena historia, güey Esta cagada, la neta Es que el profe Venus Dirigió al equipo desde antes Pero con baledores de Iztacalco Sí valió para apurar Pero no porque sacó su pulquería Próximamente en la pulcata La pulcata de Don Venus Grabando desde la grada Y el profe Venus Necesitaría el Venus bien pedo Como el que me estaba llevando La verga Pues hasta ahí el punto número 6 ¿Qué sigue mi querido The Boys?